Bueno, convocamos a los ganadores por el trabajo Más allá del Olvido una historia crítica del cine fantástico argentino, que son Ángel Faretta, Diego Gábalos y Melina Cherro. Esta es la segunda vez que... Esta es la segunda vez que entre los ganadores hay alguien egresado de la ENERC. El año pasado fue Nicolás Suárez, y esto es muy interesante porque implica que una escuela habitualmente asociada con la formación técnica también genera egresados que reflexionan sobre nuestro cine. Así que bueno, y Ángel Faretta, bueno, lo conocemos como dijo Juan Pablo desde hace mucho tiempo, incluso Espíritus de Simetría se presentó en este mismo auditorio. Así que bueno, les cedo la palabra y bueno, en principio felicitaciones. Bueno, buenas noches. Quería dar las gracias al Instituto de Cine, al ENERC, a los organizadores de este concurso tan importante para tener presente en nuestro cine. A los miembros del jurado, les agradezco mucho, les agradecemos mucho. Quiero agradecer a Diego Ábalos y a Melina Cherro, los coautores de este libro, que fue los que me empujaron también a hacerlo. Nada más. Ah, una cosa. Alicia, esto es para vos. Gracias. Gracias.